Música Quiero compartir con usted una cifra que tiene un origen oficial, o sea, es una cifra que puede en este momento ser verificable. El subejercicio del sector salud, de particularmente, no el sector salud, perdóneme usted, de la Secretaría de Salud en términos del año de 2019, el subejercicio fue de 1.623 millones de pesos, esto es dinero que no se gastó. Y entonces uno se pregunta, con estas cifras oficiales que no pueden ser negadas porque son cifras del propio gobierno, la pregunta es, ¿por qué no se pudieron adquirir los medicamentos que siguen sin existir en las instituciones de salud? Para atender, por ejemplo, a niños de cáncer o, como ahora nos acaban de anunciar, a mujeres que tienen problemas de cáncer y que a partir de ahora se les elimina el apoyo que se les daba a través de una fundación de lucha contra el cáncer de mama. No hay explicación de parte del gobierno y sin embargo creo que deberíamos de exigirla, es un derecho el recibir este tipo de prestaciones, tenemos derecho también a exigirlo. Muchas gracias por su atención.